¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Tu amigo Yosu que desea de todo corazón que cumplas muchos más Que tengas larga vida y que nunca te falte la sonrisa ¡Feliz cumpleaños! De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una es para saludarte, la otra para decirte adiós Moraron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo, te he venido yo a cantar ¡Feliz cumpleaños! Dur army de cada uno Millennium El momento Man molt un buscador Un buscador Otro